Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Knives Galicia. Hoy os traigo un vídeo de cómo encabar, cómo encabar uno de los cuchillos míticos de la cuchillería mundial. Se trata de este Kepar que estáis viendo aquí. Vamos a ver cómo encabamos este Kepar y lo vamos a hacer gracias a Brisa. Como sabéis, Brisa Knives es una empresa finlandesa que está colaborando con el grupo BS9 para promocionar sus productos. Es una empresa con la que podéis hacer cualquier tipo de cuchillo, empezar desde el principio o incluso solo hacer lo que son las cachas. Sabéis que en mi canal y en el canal de BS9 hay vídeos de cómo hemos encabado, cómo hemos hecho otros cuchillos. Están saliendo aquí los enlaces a una lista de reproducción donde veréis los cuchillos de Brisa. Tanto en el canal de BS9 como en el canal mío de Knives Galicia. Bueno, pues no me lío más. Os voy a dejar un enlace a la página de Brisa en la descripción del vídeo. Y no me lío más y vamos a ver cómo encabamos este cuchillo. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.